Hola, da pena como la lucha anticorrupción que viene liderando esta gestión se vio empañada por la impericia de altos funcionarios públicos al no poder tener la valentía suficiente ni la maña necesaria para lidiar con una empresa corrupta como Odebrecht en su afán de denunciar al Estado peruano ante un organismo supranacional de arbitraje y es que todo este lío, toda esta mini crisis al interior del gabinete se pudo haber evitado porque de acuerdo con información de IDL, en enero último, pues Odebrecht y sus abogados nos han tenido como ese jugador de tenis que lanza una pelota muy esquinada y el otro, el contrincante, tiene que responder con las justas y así para todos los extremos, para la izquierda y la derecha en suma, nos han lorneado de lo lindo durante todo el mes de enero y en el medio, la víctima, Jorge Ramírez es un buen funcionario público, un buen procurador que tuvo que pagar como en todo, como en el sector público en el sector privado se da, que tuvo que pagar los platos rotos porque la pita, repetimos, tanto en el sector público como en el sector privado se corta por el lado más débil le decía yo que se pudo haber evitado con una buena estrategia de negociación lo que sucede es que desgraciadamente los funcionarios y las funcionarias públicas en este país no tienen la valentía, decía yo, ni la pericia como para poder enfrentar estos embates, estas situaciones legales y técnicas y en el medio, repetimos, insistimos un buen funcionario como Jorge Ramírez que desgraciadamente tiene que dejar ya dejó la procuraduría bien, un poquito de conocimiento en finanzas públicas o negocios, o negocios internacionales bastaban para decirle a Debrecht ok, quieres tu reparación, tu plata ¿no es cierto? por lo que has gastado en el gasoducto surperuano bueno, pues vamos a convocar una nueva licitación y el que entre, el tercero que entre te va a pagar, compadre nosotros, los peruanos y las peruanas no vamos a sacar un centavo de nuestro bolsillo lo otro, mira, tienes ahí unos tubos que nos cuestan al año alrededor de 40 millones de soles según información de la república igual, nos cuestan los peruanos y las peruanas así que esos tubos, compadrito como quería el procurador el ex procurador Jorge Ramírez se venden se venden y esa platita entra para el Estado porque necesitamos carreteras necesitamos escuelas necesitamos postas médicas bien, algo que acabo de dibujar ustedes dirán, oye Eduardo pero tú eres general después de la batalla no, compadre, eso está en el manual eso lo puedes leer en el manual así que eso no es nada de general después de la batalla eso no es nuevo eso está en el libro así que si ellos no lo han aplicado o sus asesores no, pues han estado a la altura bueno, cambio pues chau y cambio y da pena, decía yo porque esto de ninguna manera apoya a la actual gestión del Ejecutivo que viene lidiando primero con un congreso obstruccionista y ahora tiene que lidiar el Ejecutivo que lidera repetimos una lucha anticorrupción con gente que insistimos no está a la altura esperemos que esto simplemente sea pues un retroceso que aprendamos y que continúe esta lucha anticorrupción este desmantelamiento contra la informalidad y como no la búsqueda de instituciones fuertes a través de reformas sólidas muchas gracias